Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, es recibido por el Papa Francisco la Fórmula E, la versión ecológica de la Fórmula 1, desembarca este fin de semana en Roma. Y su inventor ya cuenta con la bendición del mismísimo pontífice, el próximo fin de semana, Roma acogerá la Fórmula E, la versión ecológica de la Fórmula 1, y antes de que los monoplazas eléctricos comiencen a correr por las calles de la Ciudad Eterna. El Papa Francisco ha querido bendecir a los pilotos de esta categoría de competición que ha revolucionado el mundo del automovilismo, y también al creador del certamen, el empresario español. Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar, fue recibido este miércoles por el pontífice en la ciudad del Vaticano, el encuentro duró 10 minutos y permitió a Aga intercambiar impresiones con el Papa, que también es un gran defensor de las cuestiones medioambientales. Su primera encíclica, de 2015, fue ecologista y versó sobre el clima y el medio ambiente, desatando la ira de los conservadores y negacionistas del cambio climático, durante el encuentro. El Papa bendijo a todos los pilotos de la Fórmula E y a sus monoplazas, que circularán este sábado por el antiguo complejo de la Exposizione Universale di Roma, hoy, una zona suburbana y centro de negocios de la capital italiana, el empresario español, creador de la competición ecológica, también recibió la Santa Gracia, en la reunión estuvo presente George Gansbein, el famoso secretario privado de su santidad, y otras autoridades del Vaticano, es la primera vez que Agag se reúne con Francisco, pero no es la primera vez que tiene un encuentro con un Papa, en 2004, el empresario acompañó a los Aznar, su familia política, a una audiencia privada con Juan Pablo II en la Santa Sede, la foto de familia fue portada de todos los periódicos y las alabanzas del pontifical. Entonces presidente del gobierno, que estaba por terminar su mandato, acapararon titulares «Estoy complacido por la colaboración sincera y leal entre la Iglesia y las autoridades españolas», subrayó Juan Pablo II, refiriéndose a una de las medidas estrella del gobierno popular de entonces, la equiparación de la religión con las demás asignatura de la enseñanza media desde el punto de vista de las evaluaciones, 0000000000000000, blessed, thank you, your line is, great advocate of the environment, formula, e at the Vatican today, ahead of the Romepricks, arroba franciscus, arroba longoformulae, arroba fiaformulae a post, sa red by Alejandro agag, arroba alejandroformulae, on apr 11, 2018 a 12 y 41 minuto de la noche, PDT el desembarco de la Fórmula E, la capital italiana es una gran victoria para agag, es el regreso del automovilismo a las calles de la ciudad eterna tras décadas de ausencia, agag, siempre ha tenido una gran conexión con Italia, de hecho, la idea de las carreras ecológicas nació durante una cena en el restaurante italiano La Estresa, en París con el italiano Antonio Tajani, fundador del partido berlusconiano Forza Italia y entonces vicepresidente de la Comisión Europea, y Jim Todd, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, FIA, en aquella cena, Todd reveló que la Unión Europea quería que la FIA se involucrara activamente en la cruzada contra el cambio climático y entonces, medio en broma, medio en serio, agag le, dijo que por qué no creaban una Fórmula 1 ecológica, circuitos efímeros en el centro, de las grandes ciudades donde monoplazas 100% eléctricos pudieran correr a 250 kilómetros por hora, sin hacer ruido y sin dejar huella de las emisiones de dióxido de carbono, el sueño se hizo realidad en 2014, ahora, la Fórmula E cuenta con el respaldo de pesos pesados de la industria automotriz y con la bendición de los alcaldes de las principales capitales del mundo, y, desde hoy, con la gracia del Papa Francisco.